¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo la pasaste en Semana Santa? Ah, bien padre, me desconecté de todo. Sí, de plano. Como debe ser. Con la familia te quedaste, saliste, ¿qué hiciste? Con la familia y ya listos para echarle todas las ganas. Eso, muy bien. Con la pila bien recargada, ¿verdad? Así es. Oye, ¿qué ocurre, Marco? Tenemos un tema que, bueno, pues ahora sí que muchas personas nos lo han solicitado que lo platiquemos. Y háblanos de esto, por favor. Mira, es bien común que ahorita, por ejemplo, en las vacaciones hay gente que se enoja, terminan, o le estás pide y pide a tu pareja, oye, ¿cuándo nos casamos? Oye, ¿cuándo vivimos juntos? Oye, ¿cuándo tenemos un hijo? Y hay cosas que, mira, una persona que se enoja y regresa, se puede arreglar, no pasa nada. El enojado se puede contentar. Pero hay cierta edad donde después de ahí ya no puedes tener un hijo sano. Y lo digo con mucho respeto para las personas que tienen familias con autismo o down, con mucho, mucho respeto, pero hay cosas que se pudieron haber evitado. Yo soy doctor, máster y doctor en selección genética. Y te lo digo con mucho respeto, no te quiero insultar. Lo que trato de decir es que si tu dama estás esperando a tu caballero, de que vamos a tener un hijo, el siguiente año, deja que compremos casa, deja que construyamos, deja que me den el aumento, es que hay un tipo de caballero que lo procrastina. O sea, lo va postergando porque tiene un problema, un bloqueo emocional y sabotea la relación. Cada vez que tú ya lo pones contra la pared, oye, ¿sí o no? O sea, ¿este año sí o no? Y es capaz de determinarte. Y siempre te termina en fechas especiales. Antes del 14, en la Navidad, en las vacaciones de Semana Santa. Puedes estar ya en la playa o subiéndote al avión y te va a hacer un problema. ¿Y eso por qué, Marco? Es que generalmente viene de un hogar donde hubo violencia, donde el papá no figuró. Una persona que tiene miedo es porque el papá no tuvo una conexión con el hijo. Entonces comienzas a sabotear la relación. Sin querer. Inconscientemente lo hacen. No es una mala persona, esto también hay que aclararlo. O sea, no quiere decir que el novio sea un mal ser humano. Simplemente tiene miedo a ser el papá que él le tocó. O que no, o con el que no estuvo. ¿Y qué hacemos en este caso? Tú lo amas, pero a esta persona le da miedo esta relación. Tú como pareja, ¿qué puedes hacer? Llévatelo a terapia. Sobre todo tu edad. Mira, por ejemplo, si son... La dama, lo ideal para tener un hijo es 20 a 35 años. De acuerdo. Antes de los 30 años tú tenías una probabilidad de tener un niño down de uno en mil. Después de los 35 es uno en 400. Y luego después de ahí, por ejemplo, a los 36 es uno en 300. Y va subiendo, o sea, del punto que llegas a los 40 y es uno en 95. Que ya es casi seguro. Porque hay gente que dice, no es cierto, yo tengo una tía que tuvo un hijo. Sí, pero si tú juntas 95 nacimientos, uno de esos es down, aunque no hay herencia genética. Y esto es súper importante, porque si hay herencia genética, súmale 15% más. Es decir, hay que tener precaución, sobre todo planear bien cuándo queremos tener un hijo y hablar con nuestra pareja. Y en dado caso que no quiera. Sí, primero yo siempre te invito a rescatar la relación. Primero vamos a ver si es el amor de tu vida y ves que es un buen ser humano y que tiene buenos planes a futuro. Pero por algo lo posterga, ya pasó un año o dos en que no llegaron al punto que querías, llévatelo a terapia. ¿Por qué? ¿Y si no quiere a terapia? Híjoles, ven tú primero y vemos estrategias para que puedas ayudarle a que se desbloquee. Porque no solo es down, es autismo, son muchas cosas. Por ejemplo, está documentado. ¿Y sabes qué? Lejos de todo eso, porque a mí de pronto sí me asombra el decir, bueno, pues es down, es autista, que son niños hermosísimos. Sí, sí, me respeto. Es un sobrino, hijo de una prima que tiene esta condición y lo adoramos, o sea, es nuestro bebé. Son ángeles. Pero de pronto es también la naturaleza. La naturaleza, la biología, el cuerpo humano nos va dictando cuándo es el mejor momento. Es como un árbol que da sus mejores frutos en una temporada, pero al paso del tiempo, aún siendo un hogar, deja de dar nueces. Y lo reconoces como un árbol que, bueno, pues ya dio todo lo que tenía de sí. Entonces es como un, pues sí, una forma de ejemplificar esta situación. Marco, pero a ver, ¿qué ocurre? Que si, bueno, pues a lo mejor la pareja ya fue a terapia, la mujer o el hombre quiere tener hijos y la persona no. Porque ya no es una manera de postergarlo, sino es un ya... No, rotundo. O sea, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para decir, sabes qué, me está diciendo de plano o me estoy perdiendo mi tiempo aquí? Es que eso se habla desde que empiezas a salir con la persona. Lo primero que vas a hablar es, oye, ¿qué proyecto de vida tienes? Si la persona te dice que de plano no quiere tener hijos y tú sí quieres, desde ahí empezaste mal. Porque hay gente que dice, es que mi amor lo va a cambiar y no va por ahí. Pero en el caso que estoy mencionando, porque sí pasa, y te lo digo así honestamente, yo era una de las personas que postergaba. Y tuve que sanar varias cosas y soy muy honesto. Hay gente que no cree en el cambio. Yo sí, yo sí porque yo lo viví. Y yo y mi esposa lo hemos dicho. La ciencia del amor ya nos ayuda a nosotros y queremos compartir el mensaje. Si a alguien más le sirve, qué bueno. O sea, hay muchos buenos hombres y buenas mujeres que se pierden la oportunidad de ser padres porque tienen estos bloqueos emocionales de la infancia. Pero se pueden trabajar. Bendito Dios. Y le mando un saludo que me está viendo a mi señora. Siempre le tomo fotos ahí para decir las almas. Y al bebé que ya sabe que soy el químico del amor. Y te digo porque yo brinqué esa barda de decir, tengo miedo a vivir lo mismo que yo viví. Y que a la vez mi papá también brincó esa barda de tener miedo de vivir lo mismo. Y es generacional, ¿no? ¿A qué edad te das cuenta, no nada más tú, sino que uno a lo mejor poniéndote en tus zapatos, que realmente tienes este miedo? Qué buen dato. Mira, 30 años en la dama y 33 en el caballero. Si a los 30 la mujer todavía no ha vivido con nadie o no se ha casado, y nadie lo maneja unido, 33 en el varón. Si a los 33 no te has casado, vivido con alguien y vivido, vivido. O sea, que lo hayas intentado bien, no que te quedaste fines de semana. O sea, eso no es vivir. Entonces, ya vamos mal. Ya desde ahí vamos mal. Porque quiere decir que tienes un miedo a avanzar. Y si tienes miedo a vivir con tu pareja, ya de tener hijos ni te digo. O sea, ni te digo. Y ahorita es muy marcado, te voy a decir un dato. Fíjate, en vacaciones, el hijo que vive en casa de sus papás, o el hijo que planea las vacaciones con la mamá, con los tíos, con los hermanos, pero no te invita a irte tú solos. Ese tiene un bloqueo bien grande. Ay, Dios mío. Pues al final yo creo que influye bastante en la experiencia personal, nuestras vivencias. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para más datos, para más información, ¿cómo te podemos comunicar? Redes sociales vengo en todos lados, como El Químico del Amor. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Y bien importante, si amas, para el caballero, si amas a la mujer y la veías en tu futuro, y si quieres tener hijos, pero tienes miedo, vente al consultorio ya. Esta semana, hoy mismo. ¿Por qué? Porque si quieres y te estás pidiendo la oportunidad más importante de tu vida, si quieres tener hijos. Porque si no, lo vas a perder. No las pierdan. Al amor de tu vida. Pero bueno, gracias, hermano, por estar con nosotros. Hombre, a todos. Y vámonos a la recta final de hoy, Saltillo.